¡Qué semana la que arrancó! Semana que claramente se va a volver una semanaza porque le vamos a hacer caso a Esteban Nieva el Inspirenser de esta semana que nos quiere decir lo siguiente Vive como si fueras a morir mañana Trabaja como si nunca necesitaras el dinero y baila como si nadie te estuviera mirando ¡Hermosa semanaza para todos! Y no hay el café ¡Te la creíste! Pero aquí no hay el café El café es tan mágico que siempre está ¡Hasta cuando no está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!